¡Buenas noticias para todos amigos! Y es que el juego se actualizó y trae algo bastante interesante Y es que, ¿se acuerdan del nuevo modo de juego recarga? ¡Eh, je, je, je! ¡Nos llevamos la última kill! ¡Uh, ju, ju! Bueno, ya lo podemos jugar no solo en escuadrón, sino también en dúo Ya es momento para sacar a nuestro dúo así de la mochila y decirle El día de hoy te vas a poner truchas y vamos a ganar Vamos a echarnos una partidita a ver qué tal se siente Empezó la partida y lo primero que nos dimos cuenta es que caen más en las zonas con hombres ¡Vienen un chingo, güey! Recuerda que lo más importante de este modo de juego es estar siempre con tu dúo Porque si los derriban a los dos, esto se acabó Mínimo uno tiene que estar con vida En este caso yo pude salvar a mi compa, pero era muy tarde para él ¡Corre, corre, 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 corre Un consejo que les puedo dar es que si ya mataron a uno, vayan a rushear al otro ¡Y, je, je! Se fue ese escuadrón, ¿eh? Al final sí lo reseteamos, ¿eh? Buena insistencia También la comunicación es clave Si no puedes hablar, puedes marcarlos para que así tu compa sepa dónde están ¡Uh, ju, ju! ¡Muerto! Es cuatro en menos, ¿eh? Llevamos dos Se siente que en dúo ese es mucho más dinámico y mucho más rápido todo ¡Ah, quedamos en séptimo! Pero bastante bien, ¿eh? Para hacer la primera partida, bastante bien Y bueno, amigos, ¿qué tal les pareció? Recuerden que si no tienen con quién jugar, no se preocupen Aquí vamos a arreglar eso En los comentarios dejen su ID de Epic Y así vayan haciendo parejas para que así puedan tener una buena oportunidad de ganar Se los recomiendo, la verdad es que a mí me gustó bastante